Quedamos ayer a medias, porque estamos divirtiéndonos con la nota y la broma que le hizo Iván con la... No digas el nombre, no digas el nombre, ese reptil que saca la lengüita de vez en cuando, que asusta mucho. Como lo decían los shots en el barrio, la wibora sigue haciendo de la suda. No lo digas, oiga. No he dicho víbora. Pero lo dijo el rey. Por favor, por favor, eso. No, sabes que mejor veamos la nota, la segunda parte de la broma de Iván. Feliz Día de las Madres primero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Feliz Día de las Madres primero. Vamos, tres, dos, uno. ¡Feliz Día de las Madres! ¿Qué significa tu mamá para estar aquí? Primero, ¿eh? Dijiste que iba a ser... Ya, entonces, mamá, no importa. ¿Qué estás pensando? Bueno, para mí mi mamá es la persona más importante que tengo y que siempre vamos a necesitarnos, los hijos siempre necesitamos de las madres y estoy muy contenta y triste a la vez que en este día no la voy a tener, pero ella sabe que cuenta con todo mi cariño. Mi mamá para mí significa todo. Es todo en mi vida. Yo daría la vida por ella. ¿Qué fue? ¿Por qué me asustan así? Espero que me estés escuchando, mami. Quiero decirte que te quiero muchísimo, que a pesar de esta... Está llorando. Para mí, mi madrecita es la razón de vivir, es la razón por la que lucho días. Por ella, pobre... ¡Síbora! 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 Bueno, yo lo que puedo aconsejar a las chicas es que... No, yo lo estoy haciendo. No, yo lo estoy haciendo. No, yo lo estoy haciendo. ¿Con este aspecto? No. QUÉ PASÓ, QUÉ PASÓ, OYE, LINDA, ME DA MIEDO, EH. EL BITCH, LA HUIGORRA, NO LO DIGA, ME DA TERROR, ¿CÓMO ME VA A HACER ESO, IBAN, PERO TE JURO QUE ME VOY A TINCAR? A VER, PERO, QUEREMOS VERLO NUEVAMENTE, PORQUE YO CREO QUE EL SUSTO SUYO HA SIDO EL MEJOR DE TODOS, A VER, VEAMOS. Y LO VOTÓ EL MICRÓFONO DE MIEDO. VEAMOS. POBRE MICRÓFONO, ¿QUÉ CULPA TIENE EL MICRÓFONO? VEAMOS, VEAMOS. zmt, 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 zmt. Parece que ella jugaba bracket antes. ... Oiga, ¿Usted le tiene terror? ¿Qué es lo que tiene usted? Ofidiofobia. ¡Mién! Perdón, ¿qué es eso? Claro, ¿cuántos átomos leyó de las serpientes? Todos, todos, por eso le tengo terror. ¡Cómo me ha dado eso! Oye, ¿cómo sabe, no? Perfecto, pero no, tiene que tranquilizarse porque es de juguete, así, tranquila, ¿ok? Perfecto. A ver, pero también, ¿cómo no vas a ver? Con el profesor que tiene, miren la pinta. Me hace recuerdo a mi profesor de estudios sociales. La suma y la resta de multiplicaciones. Presente, profe. Presente. ¿Cómo llamaría la lista? A ver, empezando de derecha hacia izquierda. Fiorella. Linda. Presente. Gley. Presente. Beto. Presente. Diego. Presente. Digo, presente. Siempre hay uno, siempre está la lanzada en el aire. A Miguelito. Aquí. No es el cuartel, ¿eh? Bien, pero... Firme, Firme. Y más, ¿está enamorado? Pero qué bueno que usted aprenda. Entonces, usted, ¿qué tiene? Ofibiofobia. Bien. Claro. Es linda. Es edición limitada. Es única. Al igual que usted. Usted es un conductor edición limitada. ¿Cómo el programa o como las salsas? ¡Cris! 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 ¡Cris!